La mayoría de nosotros vamos a tener una experiencia de trauma en algún momento de nuestras vidas, pero podríamos pensar que el trauma solo le pasa a otras personas. A veces hasta decimos, no, no, yo no necesito ayuda, yo ayudo a otras personas. Pero el mundo no está dividido entre las personas que necesitan ayuda y las personas que ayudan. Cada uno de nosotros tiene una necesidad de conexión y apoyo y cada uno de nosotros tiene la capacidad de dar esto a los demás. El trauma es un evento o entorno que cambia nuestro sentido de seguridad, control e identidad y tiene efectos duraderos en nuestro cerebro, cuerpo y comportamiento. Otra forma de pensar en trauma es esta, algo malo me pasó a mí o a mi alrededor, no pude prevenir que pasara y ahora me siento diferente que antes o diferente a otras personas. Cuando pensamos en ejemplos de trauma usualmente son eventos aislados con un principio y un final claro, como un incendio, un accidente o la muerte de alguien que amamos. Pero cuando nuestras necesidades básicas no son suplidas o cuando vivimos abuso, enfermedad u opresión constantes, esos ambientes pueden ser traumáticos también. El trauma es una experiencia común, pero también es una experiencia individual. Así que algo que es traumático para mí puede no ser traumático para ti. Y si tú y yo tenemos una experiencia traumática juntos, nuestras reacciones pueden ser muy diferentes. En el cerebro el trauma puede cambiar la manera en que recordamos o entendemos información y la manera en que tomamos decisiones. En el cuerpo el trauma puede cambiar cómo nos sentimos, cómo comemos, dormimos y cómo reaccionamos a información sensorial como los sonidos y olores. En nuestro comportamiento el trauma puede cambiar la manera de comunicarnos con otros y lo que queremos o no queremos hacer. Los cambios que tenemos en nuestro cerebro, cuerpo y comportamiento son respuestas normales a eventos anormales. Estos cambios no muestran que algo está mal con nosotros. Estos cambios muestran que algo malo pasó alrededor de nosotros. Nuestras reacciones naturales al trauma nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir, pero pueden ser frustrantes cuando interfieren en que podamos llevar nuestras vidas como queramos. El trauma cambia el cerebro y el cuerpo de formas diferentes a los retos o dificultades cotidianas. Hay muchas maneras diferentes de recuperarse del trauma, pero tan solo esperar a que mejore simplemente no funciona. Dos cosas principales deben pasar cuando nos estamos recuperando del trauma. Afrontar y sanar. Afrontar se trata de manejar el estrés, la desesperación y el dolor que causa el trauma. Sanar es trabajar para entender y abordar la experiencia traumática. Si sobreviví a un incendio en el edificio donde vivo, afrontar puede verse como encontrar formas para relajarme cuando vuelo barbecue y me pongo inquieta y nerviosa. Sanar quizás puede ser hablar con un amigo acerca del miedo a perder las cosas o personas que quiero. Visítanos de nuevo para encontrar más vídeos en esta serie que incluyen más información sobre trauma y herramientas para la recuperación.